hola hola yo soy celina y el día de hoy estoy sumamente contenta y muy emocionada porque tú estás aquí en mi videíto bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que este vídeo la verdad que estoy muy emocionada por estarlo haciendo porque les cuento que ya se viene el inicio de las fiestas julia en mi bella santana en honor a nuestra patrona santana y que les puedo decir hoy les traigo un súper vídeo de el avance de cómo van las ruedas porque porque en una feria debe haber siempre ruedas o juegos mecánicos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Les cuento que me encuentro exactamente en el Prado Donde van a estar poniendo los juegos mecánicos Donde va a estar toda la feria Y miren, si de repente no tienes carro Y quieres venirte en bus Aquí les muestro un bus que va llegando Que es la Ruta 1 Entonces les voy a mostrar más o menos Bueno, les voy a dar indicación De qué bus puede usted estar tomando Si no tienes moto, carro, bicicleta O no te quieres venir a pie Pues ahí está Vean, es la Ruta 1 Dicen la Matepec Pero se pueden venir en esa Y si no, les voy a mostrar Que también pueden venirse en la Ruta 51C Si de repente te encuentras por el centro Y te quieres venir a la feria De este lado tenemos la terminal De este lado aparece la Ruta 51C También la Ruta 1 Y la terminal Hasta aquí te vas a bajar La terminal de la Ruta 51C Es esta Entonces solo te cruzas, mira Y aquí va a estar toda la diversión Que genial Ya vamos a ir por allá Y de repente Si estás del lado de Metro Centro Puedes estar agarrando Otro bus Que es la Ruta 51F Y te vas a venir por el Bypass Bueno, ahí se viene el bus Que mira Una, dos cuadras caminadas De allá para acá Y también llegas al Prado Donde estará lo mejor La feria Entonces les voy a mostrar Cómo va esto Está súper genial Porque veo que ya están trayendo Todos los juegos Y claro que no deben de faltar Por ejemplo De este lado Puedo estar viendo Que ya están armando Allá el gusanito Y la verdad que me parece Súper genial Porque lo más interesante Es que también hayan juegos Para grandes Y también para los pequeñines De este lado está el barco Ay, a mí me da miedo El barco pirata Si se fijan El Prado aquí Se ve súper grande Y se ve solo Pero media vez La feria ya empieza Aquí a veces Ni se puede ni caminar Aquí veo que ya tienen Ay, jugué la gran chucha Miren, allá tienen el tagadá Ay, mi madre El tagadá a mí me da algo Ahí donde me ven Yo me subí al tagadá Una tan sola vez En mi vida Lo he hecho Pero casi me reviento el coco Aquí donde me ven De verdad que yo En esta parte de acá Estoy muy emocionada Porque a mí La verdad que me encantan Todas las ferias Que de repente se hacen Pero cuando Se llegan las fiestas Juliás o julianas Es lo mejor Miren, así va el avance El tagadá pues Hasta doblado Lo veo ahí No está todavía Así bien, bien Que digan Ya está, vénganse No ¿Por qué? Porque también les voy a dejar Bueno, ya les dije Les quiero dejar Un video bastante informativo Y si no lo dije Pues lo estoy diciendo hoy Quiero dejarles toda la información Incluso de cuándo inicia Incluso cuánto tiempo Podamos estar por aquí Ay, me están silbando ustedes Ya lo pude entrevistar Todo lo que se está armando Por aquí Se ve ya súper avanzado Y yo creo que Antes de esto Antes de traer Todos los juegos mecánicos Ya para ponerlo El prado Obviamente no estaba Tal como lo ven ¿Por qué? Porque miren Aquí les voy a enseñar Una cosa Se ve que han trabajado Toda esta parte de acá Se ve que lo trabajaron Antes de venir Y poner los juegos mecánicos Lo que no debe faltar Son que a su manera Lo hagan Por ejemplo Veo que ponen Yo les llamo cuñas O sea Yo así lo conozco No en Acreco y Cuñadas Sino que cuñas Para poder estar Pues Que me veo Como cabal al nivel O sea Que no vaya a estar Después Yéndose para un lado O para otro Toda esta parte Ya casi se fijan Incluso está Súper Súper Plano ¿Por qué? Porque han trabajado Allá tienen Los trailers Donde incluso Traían Todos los juegos Allá todavía Ni siquiera Lo han desarmado La verdad Que me parece Súper genial Esto ya huele A feria Dios santo Oiganme Pero aquí está bien rico El clima Por este árbol Se siente súper rico Una sombrita Bien rica Yo creo que toda la gente Que está Armándola Se viene Probablemente por aquí Ah miren Ahí va saliendo Una C Allá Allá iba la C Que salió De la terminal Que les dije Porque ahí es Justamente De donde Salen Y ahí es donde Llegan los juegos Mi gente Así va el Proceso De cómo va A quedar El campo De verdad De la feria Incluso si buscas En Google Te aparece El campo De la fiesta Juliana Y eso Me llega también Porque pues uno También de repente Puede estar Buscándolo Ayer yo tuve La oportunidad De ir a hacer Algún mandadito En Metro Centro Encontré un tráfico Bastante bonito Entonces iba Súper lento Y resulta Que me quedo Viendo Que venían unos Trailer Y yo Que traen Cuando voy viendo Que traía Todos Los juegos Mecánicos De El Cristo Se va a poner Bueno Yo ya siento Que estoy comiendo Dulces Ya siento Que estoy comiendo Conservas De coco Porque son Mis favoritas Me encantan Cocada También Rica En fin Se pone Súper bonito Hasta el punto Que aquí Vas a encontrar Comida Normalmente Se encuentran Dulces Juegos En fin Mi gente Lo que no debe Faltar En una feria Como les decía Son los juegos Mecánicos Si o si Tienes que venir aquí Con tus pequeñines Con tus hijos Con tus sobrinos Con tus hijastros Con tus hijastras Con si ambos quieras traerte O simplemente Te venís con tu pareja Y te la pasan Súper bien Ahí se suben Alta gada por mí Porque yo no me voy a poder subir Si no Ay Dios Ahí quedo Ahí quedo Es que ¿Saben qué? Eso es súper chistoso Incluso cuando yo me subí Alta gada Yo sentía que Ya iba a salir volando Tal vez les ponga Un clip por aquí De cuando yo estaba Casi saliéndome Del bendito tagada Aquí de verdad Que se andan organizando Con todo Miren que bien genial Porque todo Necesita aquí De coordinación Ahí tagada Ahí te veo Ahí te veo Tagada Qué genial Me parece De verdad que parece inofensivo El tagada Ahí donde lo ven Así que mi gente Vamos a seguir por aquí Prácticamente ya estamos terminando Porque si se fijan Ya les mostré Prácticamente Todo Aquí tienen los caballitos Súper bonitos Y un dato muy importante Mi gente Es que las fiestas julias Estarían iniciando Con las mañanitas A la señora Santa Ana El día 16 de julio A las 5 de la mañana Y dichas celebraciones Estarían finalizando El día 26 de julio Que es el propio día De estas festividades Y desde ya Felices fiestas A mi bella Santa Ana Tengo la oportunidad De estar en esta ocasión Con una persona por aquí Que me dice Que se llama Jimmy ¿Qué tal Jimmy? Enrique Muchas gracias Gracias a Dios bien Qué bueno Le preguntaba a Jimmy Si él es la persona Que anda de aquí para allá Por ejemplo Para las fiestas agostinas ¿Usted va para allá o no? Ahí vamos Vamos para las fiestas de agosto también ¿Usted es el encargado Que andan con todos Los juegos mecánicos? Uno de los encargados Que andan con los juegos Mira le están echando Porra ve Eso ¿Cómo se siente? ¿Ya se siente nervioso? No, no Para nada Para nada Estamos acostumbrados ya Ah buenísimo ¿Y qué tal? Como cuando terminan ustedes ¿Cuántos días ustedes se llevan Para armar todos los juegos mecánicos? Aproximadamente unos tres días Tres días ¿Cuándo vinieron? Ayer Justamente los vi Sí, ayer empezamos a armar Perfecto ¿Y en cuántos días Dice que va a estar? En tres Cuando ya están armadas Los juegos mecánicos ¿Vienen ya las demás personas Que van a estar por ejemplo Con la feria de dulces Y demás? Sí Ellos tienen que esperar Que nosotros armemos Para ver donde se ubican Entonces ¿Alguna recomendación Para estas fiestas? Pues que se vengan A disfrutar Nada más Nada más Que vengan a disfrutar Del tagada Pero es que yo le pregunto Que quién va a manejar El tagada Porque le dan con odio De verdad que le dan con odio ¿Usted lo va a manejar? No ¿Pero sí? ¿Ya lo ha hecho? Sí Ya lo he operado Y le dan con odio ¿Va? No Es que ya está programado Así es Es que yo veo Que de verdad Que le dan con odio Pero bueno Jimmy De verdad Muchísimas gracias Y espero que En esta fecha Sean muy muy emotivas Para todos Y que se vengan a disfrutar Porque la verdad que Yo creo que De vez en cuando Vale la pena Desestresarse ¿Va? Exacto Así tiene que ser Hay que unir a disfrutar De botar el estrés Exactamente Más en el tagada Así pues Jimmy Muchísimas gracias Y feliz Felice fiesta julia ¿De dónde es? San Salvador Ah entonces Usted no es de fiesta julia Ay que pena La celebramos también También Pero si la de agosto ¿Verdad? También la de agosto Sí Entonces Desde ya Fiestas agostinas Para usted Perfecto Así que nos vamos a ir despidiendo ya Y muchas gracias Bueno ya sea Un gusto Igual Mi gente Me voy súper contenta Porque por lo menos Tuvimos la oportunidad De estar Conociendo un poquito Acerca del tiempo Que se llevan Para armarlos En los juegos mecánicos Y estar listos Así que pues nada Yo creo que me voy Despidiendo este video Espero que les haya gustado El avance que les traje La verdad que Yo los vi el día de ayer Como les dije Y yo dije Me tengo que ir Me tengo que ir Ayer fue 6 de julio Hoy es 7 de julio Cuando estoy grabando Este video Y sinceramente Se los digo Quiero traerles Más videitos De todo lo que está sucediendo Incluso de las fiestas Claro que si tengo La oportunidad Lo voy a hacer Así que pues Dejenme en los comentarios Desde donde Me están viendo Y también Quiero que dejen Un comentario Para ayudarle Un corazoncito Así que pues nada Nos vemos en el próximo video Y desde ya Deja tu bonito like Así que Nos vemos en el próximo video ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.